Este video le mostrará cómo instalar un kit de combustión que convirtiera su unidad de uso de un tipo de combustión a otro, es decir, el cambio que el uso de propano a gas natural en su calentador de agua sin tanque 5 litros marén. Lo mejor sería eliminar esta unidad de la pared y colocar en posición horizontal sobre la mesa o banco de trabajo y el uso del destaneador de impacto para quitar todos los tornillos en este proceso. Comience por apagar el suministro de agua y gas a la unidad. Retire la unidad de la pared y colocar en su mesa de trabajo o área de trabajo designada. Comience por quitar las paredes, tirando de ellos directamente afuera y luego retire los tornillos de la cubierta, dos situados en la parte inferior y dos en la parte superior, al lado de retirar al cubierto levantado. Esta foto muestra las dos partes que usted debería ser recibido para realizar la convulsión de la unidad. Una parte es el bastago de la válvula de gas y la segunda pieza es el nuevo, pero criar quemadero. Comience quitando los dos tornillos que fijan la plaza de restricción del bastago de la válvula de gas. Nota. Por favor, deje el tornillo que se junte el cable de izquierda en el lugar. Deslice la plaza de rentación fuera del bastago de la válvula de gas a continuación. Tire de lado directamente desde la unidad. Por favor, tome nota de los diferencias oficios del tamaño de la válvula de gas se dervía. En caso de que se confumante, el bastago de la válvula con los orquicios más grandes es el bastago de la válvula de gas natural y el bastago de la válvula con los orquicios más pequeños se ubica para el propano. A continuación, inserte el bastago de nuevo en la válvula de gas con el pasador de guía posicionado en 12 de la tarde. Deslice la plaza de restricción de la válvula de gas en el bastago y vuelva a insertar los dos tornillos que fijan la plaza de restricción de la válvula de gas. Ahora queremos empezar a retirar la unidad del cremador. Desconecte los tres cables negros que van desde el enciendo a la unidad del cremador. Hay dos tornillos que juegan el asamble de cremador a la válvula de agua del latón. Es muy importante comenzar con el tornillo inferior que puede ser loquizado a través del oficiero de acceso en la parte inferior de su caso. Siguiente es quitar el tornillo superior que fija la unidad del cremador para el conjunto de válvula de agua. Ahora puede quitar el cremador. Por favor, tenga cuidado y no perder la junta de torquilla de goma pequeña que es el que se puede hacer. El sello que ofrece el sello entre el conjunto de quemador y el conjunto de la válvula de agua se ve aquí. Separar el carrillo de quemador del receto de punto mediante la iluminación de los tornillos de colores 2 del latón. Siguiente los dos tornillos de plata para iluminar el protector de llamas. Siguiente los dos tornillos de la válvula de agua. Que sus reyes quemadores pueden ser edificados a través de un sello de la frente por la feria de selección de invierno-verano. La asimble tendrá un sello de 0.73 si es útil para el propano. Y la contura tendrá un sello de 1.1 si es de reducir para el gas natural. De esta manera usted puede edificar la habilidad de quemador abocado en su casa de que consiguiera el que mezclan durante este proceso. Ahora ya está listo para comenzar a volver a instalar su nuevo corretar quemador en el resto de la asimblea. Asegurarse de que las claves en la parte por historias del resto quemador impiar de las salidas perfumadas. Fija las dos piezas juntos con los tornillos de color bronce silbados por la guarda llama. Fija las dos piezas juntos con los tornillos de color bronce silbados por la guarda llama. Fija las dos piezas juntos como se ve aquí y empezar por volver a insertar paralelamente el tornillo superior que fija la unidad del quemador para el punto de la huelva de agua de latón. A continuación, inserte con cuidado el tornillo inferior a través del puerto de acaso en la parte inferior de la caja y asegurar firmemente en su lugar en la parte posterior de la unidad del quemador. Ahora ya está listo para volver a conectar los tres cables negros que quitó anteriormente. Tenga en cuenta que el cable negro con la cinta azul debe de ser conectado al sensor de temporal que se edifina por ser el pasor largo suspendido sobre la superficie del quemador. Por último, usted está listo para reemplazar a su portada. Vuelve a conectar los mandos en la puerta frontal de la unidad. Con los botones se juntan la cubierta frontal en su lugar. Ya está listo para volver a insertar los dos arriba y los dos tornillos inferiores que se juntan la cubierta frontal. Por favor, rococear su conexión de gas con litia, cristales o aguas jabonas. Si va por bugas, usted tiene una huelga y tendrá que acolocar la conexión y vuelva a apretar. Por favor, asegúrese de usar un llave de copia de seguridad cuando va a desviar esta conexión. A continuación, vuelve a conectar las líneas de sumierta de agua y ya está listo para activar la unidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.